¿Para cuándo la silla es nueva? Pues para cuando la compre, porque no me hacen hecho caso, tío. Le abrí a NewSkill y me hizo la 13-14 y pues eso. Luego, mira, gente, hablé a una empresa que esa era muy tocha también, la verdad, porque ya dije que, bueno, pues NewSkill me ha hecho ahí la... ¿sabes? Me hizo la evadida. Digo, bueno, vamos a hablar con otra. Hablé con una y digo, uff, parece que esas sillas son caras que te cagas. ¿Son las más baratas? Pues 150 euros. En plan, pues bonito. Le hablé, de momento nada. Tío, lo que quiero es simplemente una silla. ¿Sabes qué pasa? No me quiero comprar ninguna para que luego como una marca me quede patrocinar con una. En plan, entonces, ¿qué hago yo con esta? ¿Sabes? De X-Racer. He visto algunas bastante chulas, ¿eh? Tanto de Razer como de... Guau, es que no me acuerdo los nombres, tío. Hay bastantes, la verdad. Vamos, que si le vais a premiar a las marcas de sillas que quiero una silla... No, no que quiera, que necesito. Si mirad cómo tengo la silla, gente. ¿Veis cómo está la silla? ¿Vale? Esto no preocuparse, ¿vale? Esto es una camiseta, ¿vale? Que le he tenido que poner aquí al asiento porque se estaba rompiendo. O sea, todo el rato se cae a un plástico, plástico negro. El cuero se estaba rompiendo. O sea, no es que quiera, es que necesito. También digo que esta silla ha aguantado mucho, ¿eh? Esta silla lleva conmigo, pues, dos años. Fue una promoción de una empresa china. Y, de hecho, la silla no tiene ni marca, si os dais cuenta. No tiene marca ninguna, ¿sabes? O sea, la silla está, bueno, no perfecta. El respaldo sí está perfecto, lo único que está perfecto. Pero luego todo lo demás está hecho una mierda, la verdad. Hasta es una silla para Melo, tal cual. Bueno, gente, vamos al lío. Muy buenas, chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow's Edge. Y, como veis, justo por allí estamos en directo. Estamos abriendo este opening de Alphapath, ¿vale? Estamos en mi... Opening de Alphapath, sí. Estamos en mi cuenta principal, nivel 296. Tengo muchas ganas de que lleguemos ya a nivel 300. Y, bueno, ahí que se vea la gente en YouTube, ¿vale? Estamos todos los días en directo en mi canal de Twitch llamado CarameloBerraBajaNinja. Y justo antes de empezar con el opening, estamos hablando de que no es que quiera una silla. Es que necesito una silla, porque esta ya está torrota. O sea, voy a enseñaros ahora, si me acuerdo, esperemos que sí, unos planitos en corto, ¿vale? De cómo está la silla. Está reventada, la verdad. Mira, mira, hola, muy buenas a todos. Así que nada, vamos a hacer este pequeño opening. Sé que es bastante pequeño para lo que estamos acostumbrados a ver aquí en el canal. Porque últimamente no abro cuentas con menos de 100, 150. Pero bueno, es mi cuenta, la tengo mucho aprecio. Y, por supuesto, me gustaría tener el plasma rosa, que no sé si sigue saliendo. Pero molaría que me tocara ya una maldita vez, la verdad. O el montaña, la skin está así totocha, ¿vale? La skin está así totocha que ha salido ahora todo legendario y tal. Me molaría. O un black eyes así para un arma principal, guapa. Así nada, sin mucho más dilatación. Vamos a la prisión. 3, 2, 1. ¡Oh! ¿Se viene? ¿Black eyes? Sí. Vaya mierda, está duplicado. Lo bueno, malo, es que, bueno, que tengo tantísimas cosas que me va a dar mucho duplicado. Así que, aunque me quite todos estos openings o alfa pack, pues ahí lo tenemos, la verdad. Y, por supuesto, como están diciendo justo para ir uno en el chat, suscríbanse a caramelo barra baja ninja. Todos los días. No, todos los días no. Pero todas las semanas tenemos sorteitos. ¡Oh! Un black eyes. A ver. ¡Ah! Un black eyes. ¡Qué bueno! ¡Wow! Bandit. ¿Es que miras esta, tío? ¿Cómo pueden...? Meter eso como una puta skin. ¡Vamos, compañero! ¡Uy! Ya pero de Q, pues está súper guay. No voy a mentiros. Es una mierda, ¿vale? ¡Ay! Le da sin querer para atrás. Perdón. Es la emoción, gente. Quiero que me toque algo chulo. ¡Tío! ¡No me... ¡Ah! ¿Encima tengo este? ¡Wow! Pues mira que hay amuletos de esto, ¿eh? Pues me ha tocado justo el que tengo. ¡Otro blanquito! ¡Madre mía, eh! Tío, ¿pero qué es esto? Nada más que me tocan mierdas. Mira, gente. Yo pensaba que esto de aquí atrás era de... De quarantine. Pero no, simplemente es de radiológico. ¿Radiológico? ¡Otro blanco! ¡Madre mía! Vamos a ver que me tocan castañas. Venga, siguiente. Por esto, aquellos que quieran que les hable la cuenta y tal, que me lo manden al correo de abriralfapacks.com, ¿vale? No sé si lo estaría diciendo bien, pero por si acaso lo miráis abajo en la descripción, ¿vale? Está ahí el correo de openings o de alfapack y me enviáis ahí la cuenta, ¿vale? Hace poco me habló una persona que... Bueno, una persona no. Eran cuatro o cinco personas, ¿vale? Pero hablaba uno en nombre de ellos. En total eran como 350 o 400 alfapack, ¿vale? Una locura. ¡Oh! Legendario. Pero bueno, espérate. Mientras cuento la historia y ahora hablo legendario. Pero me decía que abriera la cuenta por Sareplay. En plan, tío, es que hasta que coincida contigo y hacer el Sareplay y tal, digo, va a quedar como el puto culo el Sareplay y la calidad que tiene basura, ¿sabes? Digo, pues bien, lo siento mucho. La verdad, son 450 alfapack. Es una barbaridad, lo sé. Pero, bueno, digo, si no quieres darme la cuenta, digo, o sea, la cuenta, la contraseña para que oyente y tal, digo, no pasa nada. O sea, es entendible, ¿vale? Y me va a tocar. ¡Oh! ¡Por fin me toca, gente! Por fin. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Mira, mira! ¡Mira, papá! ¡Mira con su burrita! ¡Ay! Con la mascarilla para el coronavirus. ¡Bonito! Bonito, bonito. Fíjate que me tocó esta skin para una de mis cuentas de Smurf. De hecho, para la cuenta con menos nivel que tiene, que es como nivel 90 o cosa así, la verdad. Bonito, bonito. Bonito. ¡Mira, mira a mi chat cómo se alegra! Muy bien, hombre, claro que sí. Alegrándote ahí por los demás. Muy bien. ¡Black Ace! Vaya, mierda. Si tengo verdad, no sé ni cómo tengo esto. Está guay. He dicho vaya mierda porque lo tengo repetido, ¿sabes? Pero en verdad me ha gustado la skin. No sé ni qué lo tenía, la verdad. Es que no sé ni lo que tengo en la cuenta. O sea, hablo tantas cosas, tanto mías de cuentas de Smurf como de cuentas de la gente que no sé ya ni lo que tengo. ¡Tierra yerma! Pues... Lo contrario es bonito, la verdad. Ahí va el Black Ice para los pobres. Tío, ¿no creéis que deberían sacar ya un maldito Black Ice, pero de otro color? En plan, de colores. Tipo rojizo, así amarillento. ¿Sabéis? Que es una castaña, ¿no? O sea, nada más que un Black Ice ahí. Venga, un amuleto. Lo tengo, ¿no? ¡Ah, no lo tengo! Ah, pues está guay. La verdad, está guay. No sé... Iba a decir, digo, no sé qué es lo que tengo en IQ puesta. Pues sí, tengo puesta en el Elite. ¡Otra mierda! ¿Veis, gente? O sea, no sé por qué tenemos... O por qué tengo todos los Elites comprados si luego no puedo cambiarle de skin. Porque al momento que él cambia de skin, se le quita la Elite. En plan, pues muy bien, ¿sabes? Policía, pues policía. Lo tengo también. ¿Tendría alguna vez suerte en mis opening, gente? O sea, en los de la gente, suelo tener casi siempre mucha suerte. Ahora, en los míos, no me toca casi nada, ¿eh? O sea, sí, me ha tocado el Legendario S y la gorra de Twitch. Lo agradezco, bonito. Pero ya está, ¿sabes? En plan... Una castaña. Por lo tanto, suscriptores, pongan ahí todos los emoticonos del canal. Para que la gente lo vea ahí todos boniticos. Pongan un Spanish de emoticonos. Para que la gente goce de los emoticonos, que estos son bien bonitos. Azafrán lo tengo ya. Mirad, que estas skins, os lo digo, para mí son de las mejores skins que te pueden tocar. Porque son skins que no son solo para un arma, sino que las puedes poner literalmente en todas las armas del juego. Y es algo chulo. De eso, por eso he dicho al principio que me encantaría que me tocaran el plasma rosa. Porque es una skin que le puedes poner en cualquiera, ¿sabes? Y es bonito, de verdad. De hecho, creo que tengo las comprables y las tengo todas. Solo me quedan por tocar... ¡Uy! Se ven aquí. Solo me quedan por tocar la plasma rosa luciérnaga, que es una así... Un amarillento... Igual... Tipo canario, ¿vale? Pero un pelín más brillante. Aquí se viene Black Ice. Sí. No. Moto. Naranja. Verde. Acera. Vaya mierda, tío. A ver, está guay, pero... Porque es un Black Ice, pero... Es que es el peor arma que hay, tío. No me gustan las pistolas, gente. O sea, no me gustan nada los revolvers. O sea, de las pistolas, me gustan pocos, ¿no? Pero lo peor de la pistola es que te toco un revolver. Y para mí esto es lo peor. Aún así, agradecido con el de arriba, la verdad. Un blanco. Ya empezamos otra vez. Triple, ¿cuántos me quedan? Ah, bueno, me quedan la mitad. Vale, vale. Bueno, vamos. Vamos, me ha tocado un Black Ice, un legendario. Y aquí viene el segundo. Ah, lo tengo complicado. Joder, ese que no sé ni lo que tengo, gente. Que pensaba que no lo tenía, tío. Y yo lo tengo. Vaya desgracia que soy, tío. Capturita. Y para Twitter. Vaya mierda, tío. Joder, mierda. Es que no sé ni lo que tengo en la cuenta, tío. Ya he gastado toda la suerte, gente. Ya he gastado toda. Mira, tenía 50.000. Bueno, 40 y algo mil. Ya tengo 50.000. Bueno, 60.000. Otro. ¿Sabes qué pasa en este tipo de skin? O en este arma, mejor dicho. Que la de Serigal tiene unas muy buenas skins y son las doradas, tío. Le quedan muy bien la skin dorada para este arma, tío. De hecho, como es una skin muy delicada esto. Entonces, que te metas a esto tan apagado, pues me suda tres leches, ¿sabes? Un tanque. Pues bien bonito, la verdad. Creo que tengo 300 y pico de amuletos y creo que no uso ni uno. Si se pudieran vender. No los vendería porque son míos, ¿vale? Pero... ¿Otro Black Ice? No me lo creo, tío. ¿Esto qué es? Que me ha tocado veces el mismo. Es que me voy a cagar en la santa madre que los parió. Que me ha tocado veces el Black Ice de Bandit, tío. ¿Qué mierda, loco? O sea, pues si antes ya había gastado la suerte por el primer Black Ice así del Bandit y tal. Estaba repetiendo hasta ahora. Bonito, dice. Bonito es para cuando no lo tienes. Pero es que ya, digamos, lo tengo repetido. ¡Qué mierda! Y encima, ¿sabes qué es lo que más me molesta de esto, gente? No es que lo tengas repetido, ¿vale? Bueno, lo tengas repetido puede ser... Vale. Lo malo es que solo te dan... Mira lo que te dan 2.500. ¿Cómo va a costar esto 2.500? Es que no se creen ni ellos. Que te den 15.000, 20.000. Pero 2.500 me parece una maldita estafa. Una severana estafa. Severana, en verdad, es soberana, ¿sabes? Es que tal cual. Dice, deberían dar mínimo 10.000. Sí, es que me parece ridículo que sean tan pocos. 2.500 por un Black Ice de TheBandit, ¿sabes? Tío, ¿cuánto tardas en poner a cada skin un precio? Que sí, que vas a tardar unas cuantas horas. Pero, tío, la comunidad lo agradece, ¿sabes? Aquí viene otro. ¿Qué será? ¿Otra vez para el Bandit? ¿La escopeta la tengo? Vale, no la tengo. Vale. Está guay. Vaya, tengo que decir que las escopetillas están guay con el Black Ice. Son boniticas, la verdad. Ya tengo la escopeta de los Sass, o eso creo recordar. Así que los de los franceses. Agradecida. ¿Cuántas seamos? Bueno, otro. Vale, creéis. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿vale? Creéis en el chat y también la gente que está viendo esto en YouTube que me va a tocar otro Black Ice. Ponedme en los comentarios, ¿sí o no? Vale, lo ponéis ya. Dejaré unos segundillos para decir que, si podéis hablar con alguna marca de sillas, decirles que caramelo, hashtag, queremos una silla para caramelo, ¿vale? Porque esta está rota. Me dicen por aquí mucho sí, mucho no, otro dicen mucho texto. Te saldrá repetido. Pues seguramente, compañero. La suerte que tengo, me sale repetido. Seguramente sea... No, a ver, si sale la de Bandit. Mira, si sale la de Bandit, regalo cinco suscripciones, ¿vale? O sea, así, ahora mismo. Si sale de nuevo el Black Ice de Bandit, la regalo, ¿vale? Así que, tres, dos, uno, dos, uno. ¡Oh! Fue, está repetida también, ¿eh? ¿Qué es esto? Digo, estoy diciendo... ¡Oh, está guay, tío! Pues está repetida, vaya mierda. No es, ¿eh? No, no, no renta, ¿eh? No, no. Repetida, ¿no? Claro, repetidísima. ¿Otra? ¡Oh! Legendario, el segundo. ¿Qué es esto? Material reciclado. Pero este arma, ¿esto es nuevo o no? ¿What? Esto es nuevo, gente. Esta aquí es nueva, ¿no? Sí, esta es nueva. Esta estaba para lesión. Pero para lesión era todo de cartón. Aquí es diferente. Esta es de material reciclado, tú. ¡Ah! Lo he quitado, ese imbécil. ¡Otro! ¿Esto es épico, en serio? ¿Cuántos quedan? Nuevo así, ¿no? ¿A 12 todavía? Madre mía, parece que no bajan, ¿eh? Bueno, me lo haría que te pudieran dar como por dos alfapacks, ¿sabes? En plan, que abras uno y tienes un ticket de por tres alfapacks. Que a lo mejor sea legendario, pero ¿sabes? ¡Otro! Ah, tengo ya, ¿no? Ah, no, tengo. ¿Cuántas esquinas hay de oleosas? ¿Lo tienen todas las armas del juego o qué? Está guay, ¿vale? Pero no sé. No voy a poner nunca más. ¡Otro! Gente, no me mentiros, pero aquí viene Black Ice, así que... Adelante, que pase el Black Ice de... Es que no sé si no lo que tengo, de verdad, no me engañaros. ¡Ay, que me encanta este! ¡Ay, pues mira! Prefería esto y no va en coña, ¿vale? Parece un poco irónico, pero no, me encanta. O sea, prefería antes este, que de hecho es de mis favoritos, los amuletos favoritos que tengo. Ah, el Black Ice. Este me encanta, la verdad. Así que este me lo equipo. Si me acuerdo. Seguramente no me acuerde, ¿vale? Pero me lo recordáis en algún vídeo. Seguramente se me olvide ponerlo. Pero me encanta. Y ya todo mierda, ¿verdad? Sí, sí. Chao, tío. Este hombre, ¿no? Está todo el día aquí. Claro. Hay más gente, hay más operadores, ¿sabes? Una góndola. Una góndola para aquí, compañeros. Si podemos ir de casa. Vamos a hacer una góndola. Venga, otro blanquito. Venga, vamos. ¿Cuántos quedan? Cinco, siete. ¡Azulito! Joder, macho. ¿Por qué todas las que tengo... O sea, literalmente todas las que voy a decir... Hostia, está chula. Las tengo. Aún así llevamos cinco, seis, siete. Llevamos unos 30.000, ¿no? Cinco, seis, siete. No, llevamos 20.000 solo, ¿no? No sé contar. Cinco, seis, siete. Solo 20.000. Vaya mierda, ¿no? O sea, tenía 30.000. Digo, iba a estar guay y contento. Pero no, la verdad. Muy irlandés. Pues, muy, muy, muy bonito, la verdad. El detalle. Más blancos. Venga. Otra vez. Ya no están ni repetidos. ¿Para qué? Si es feo y se va a dar más. Ahí viene. Ahora sí que sí, gente. Este va a ser, creo que, el último Black Ice que tengamos. Y va a ser para... Pues, es que no sé qué tengo. ¿Lo tengo en Jagger? En Jagger, por favor, que me toque en Jagger. ¿Qué? ¿Qué es esto? Mira, me gustaría ver ahora en serio cuánto... ¿Alguien sabe cuánto vale esta skin? Porque no es normal. ¿Cómo me va a costar? O sea, ¿cómo me van a dar 2.500 por este épico? ¿Sabes? Otra azul. No les voy a decir los chivis. Hablando de chivis, tengo aquí un código para... Para eso. De un chivis. Pero para mí. Lo quiero. ¡Otro! Ahora sí que sí. Black Ice. ¿Qué es esto? ¿Cómo es que es esto? ¿12.500 vale esa mierda? ¿7.500? ¿Qué dices? Pues voy a estafa, ¿no? Pues nada, gente. La verdad es que ha sido un... Bueno, a ver. Ha sido un opinion curioso. Ya se ha acabado, tío. Hiceme repetido. ¿Esto qué es lo que es? No me extraña que nada más que quiera abrir los alfapas de la gente. Si es que no me toco una mierda. Pero bueno. Me ha tocado como 3 veces el Black Ice. Ojalá pusieran. Eso te digo totalmente en serio. Un tema de tradeo, ¿vale? Un tema de intercambio de skin. Igual que en CSGO2. Para así, tío. Que no te toquen... O sea, si te tocan repetidas, que no se vendan a ese precio tan ridículo como son 2.500 un Black Ice para el MP7 de Bandit. O sea, que tú literalmente puedas intercambiarlo por una skin de alguien, ¿sabes? O sea, la skin de Bandit repetida, el Black Ice, lo puedes cambiar por otro, ¿sabes? De hecho... Una mierda aquí que tengo. O sea, tengo el Black Ice y no lo pongo. Así que soy un... Soy un atolondrado. Ah, claro que tengo ese ahí. Eh, pues bonito este sí. Pues me lo haría mucho, ¿verdad? ¿No tienes elite de caveira? Sí, lo tengo. ¿Por qué? ¿No está puesto? Ah, no está puesto. ¿Por qué? Ah, pues le pondría con una skin, ¿no? A ver. Yo creo que sí. Ah, claro. Le puse esta. Es que es una mierda. Tienes todos los... Tengo literalmente todos los elites que hay. Pero al momento que le pongo cualquier skin, se le quita. Mal, muy mal. Mira, vamos a ver aquí en ataque al pobre montaña, que está totalmente solitario. ¿Vale? Y este necesita ya un elite. Pero bueno, eso lo dejaremos para el siguiente vídeo, mi gente. Espero que os haya gustado muchísimo este videíto. Así que nada, un placer, un buen desagrece. Y dejadme en los comentarios si creéis que tengo la peor suerte del mundo. Un placer. Y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!